La gente trata de manera diferente a las personas que usan silla de ruedas que a las que no usan silla de ruedas. Soy usuaria ambulatoria de silla de ruedas. Eso significa que puedo mover mis piernas, mis pies y puedo pararme y caminar distancias cortas, tiempo corto. Tengo una condición neurológica llamada síndrome de Duré. Esto significa que mi cerebro y mi sistema nervioso no trabajan en coherencia entre sí. Puede causar numerosos síntomas como dolor crónico, fatiga muscular, movimientos involuntarios, vocalizaciones de forma involuntaria. Y todos estos síntomas, juntos con los trastornos asociados a este síndrome, me hacen necesitar una silla de ruedas para desplazarme de un lugar a otro. En mi opinión, la gente sí me trata diferente. Esto es basado en mi experiencia, siendo una persona que podía desplazarme caminando y ahora ser usuaria de silla de ruedas. Puedo ver las diferencias. Algunas situaciones de las que vivo por usar silla de ruedas es que la gente habla de mí. Mientras yo estoy ahí, la gente le pregunta a mi acompañante o a mis padres, ¿Cómo está ella? ¿Cómo está Rosario hoy? Literalmente, yo estoy ahí. Puedes preguntármelo. Me molesta cuando la gente asume que no puedo hablar por mí misma. Y si la gente me habla, es como si yo fuera un bebé o una niña. Esto no es para todas las personas. Hay personas que realmente me hablan como si le estuvieran hablando cualquier persona de la sociedad como una adulta. Hay personas que me dicen, ¿Estás bien, cariño? Qué bueno que estés afuera mercándote. Felicito mucho. Como si tuviera tres años. Como si salir a mercar fuera como, no sé, algo imposible. Algo difícil de creer que una persona que se desplaza en silla de ruedas pudiera ser. La gente parece pensar que está bien hacerme preguntas acerca de mi vida personal en público. Y me estoy refiriendo a personas que no me conocen. Que es la primera vez que me viven personas extrañas que yo nunca he visto en mi vida. Y preguntan, ¿Por qué estás en silla de ruedas? O me preguntan a mí, ¿Por qué estás en silla de ruedas? ¿Duermes en tu silla de ruedas? ¿Te bañas en tu silla de ruedas? ¿Cómo haces para bañarte? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo haces para usar el baño? ¿Puedes usar el baño sola? Me gusta hablar de estos temas en internet, por mi canal de YouTube. Pero no quiero hablar acerca de cómo utilizo el baño, o cómo me baño, o cómo me depilo por ahí abajo. En un lugar público, en un supermercado, en un parque. O sea, no me siento cómoda en un lugar así, hablando de estos temas tan personales y tan privados. La gente asume que todos los que están en silla de ruedas están paralizados. La gente me dice, oh cariño, ¿tú viste un accidente automovilístico? ¿Estás paralizada? Aunque sí pueda ser cierto, para algunas personas que usan silla de ruedas es porque están paralizados. Siento que esto no es algo correcto para decirle a alguien o preguntarle a alguien. De pronto hay personas que piensan diferente, les gusta que les pregunten ese tipo de cosas. Pero en mi caso, y el de muchas otras personas que somos usuarios de silla de ruedas, contarles por qué usamos la silla de ruedas es hablar acerca de nuestro historial médico, revivir de pronto traumas, cosas sensibles para nosotras que en ese momento no deseamos recordar y revivir. Queremos estar sentados en el parque, conversando, socializando, o queremos estar en un supermercado comprando las cosas que necesitamos y irnos. En mi opinión, no hagan ese tipo de preguntas. Personas mueven a usuarios de silla de ruedas. Han habido casos en los que yo he estado mercando en una tienda y estoy frente a algo que otra persona necesita. Y por el hecho de yo estar ahí, esa persona no puede alcanzar ese objeto que necesita comprar. Y la gente, no sé por qué, piensan que está correcto y simplemente me cogen de la parte de atrás de mi silla y me mueven a otro lugar para ellos coger lo que necesitan y se van. No lo hagas. Si estoy en tu camino, necesitas algo, puedes decir permiso, puedes decir disculpe, necesito coger tal objeto. Pero no me cojas y me muevas. Eso no está bien, eso no se siente bien, eso me da ira, me da frustración. No está bien, no me muevas si no me conoces. Por si ya no se dieron cuenta, mi respuesta es sí, la gente me trata diferente ahora que uso silla de ruedas. La situación de cada persona es diferente, esta es basada en mi experiencia y es mi opinión. Si tienen alguna otra pregunta, en la sección de comentarios. Y recuerden, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.